Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo podemos borrar los coquis de un sitio web en concreto, solo de uno. Vamos allá, vamos a los tres puntitos, con el botón izquierdo siempre, vamos a configuración, tenemos aquí coquis, vamos a administrar y eliminar coquis datos del sitio, ver todas las coquis, aquí escribimos la página web que nos interese y le damos a quitar todas las mostradas. Volvemos a darle a borrar para confirmar y ya estaría todo, así de sencillo. Nada más, muchas gracias por la visita, me despido, un saludo, buen día, buena suerte. Chao.